El Ministerio de Salud confirmó que las personas que se han contagiado de COVID-19 van a ser incluidas en la vacunación. Rubén Darío Bayona, ¿de cuántas personas estamos hablando y por qué finalmente decidieron incluirlas? Catalina, buenas tardes. Estamos hablando de más de dos millones de personas que ya se han contagiado del COVID-19 y que serán incluidas en este plan de vacunación, como lo ha dicho el Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Lo que dicen desde el Ministerio es que no hay una información concluyente sobre los efectos negativos de vacunar a estas personas, pero sí le permitiría al país blindarse de que vuelvan a contagiarse. Lo que están revisando es el momento en el que serían vacunadas. Los más de dos millones de contagiados por COVID-19 al día de hoy, que en un principio no estaban contemplados en el plan de vacunación, serán incluidos. Así lo dijo el Ministro Fernando Ruiz a Blue Radio. Estuvimos planteando la posibilidad de no vacunarlos. Esas personas ya están incluidas, por lo menos dentro de las compras que hemos hecho ya de vacunas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en los espacios de análisis con los expertos se evaluaron distintas variables para concluir que es necesario vacunar a esta población. Una de ellas es porque es casi imposible, en palabras del secretario privado del Ministerio de Salud, detectar a todos los que han tenido la enfermedad. Nosotros tenemos unos casos detectados en Colombia, pero sabemos que hay subregistro, hay personas que fueron asintomáticas y nunca supieron y demás. Y bajo esas consideraciones de evidencia científica y empírica, en donde no hay una indicación de no vacunar a las personas que han tenido COVID-19, bajo esas consideraciones es que hemos decidido incluirlas. Lo que aún no está claro son las etapas en las cuales serían vacunados. Ahora, no necesariamente estarán incluidas en las primeras etapas. Estamos analizando la evidencia para saber exactamente cuándo es el momento, tres meses, cuatro meses, cinco meses después de que haya tenido la enfermedad. Eso lo estamos viendo con evidencia científica. Para expertos, es acertada la decisión del gobierno, pero hay que darle prioridad a las poblaciones de mayor riesgo. Sin embargo, considerando que la posibilidad de reinfección durante los primeros meses es baja, estas personas podrían tenerse en cuenta para las etapas posteriores de los planes de vacunación. Debemos evitar las reinfecciones. Deben programarse en el momento en que esté asignado, de acuerdo a la priorización del Plan Nacional de Vacunación. Por ahora, los únicos que no están contemplados en el Plan de Vacunación son los menores de 16 años y las mujeres en estado de embarazo. El Ministerio de Salud está evaluando dos caminos para llevar a cabo esta vacunación de las personas que se han contagiado. Uno, lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, y es que sean vacunadas 90 días después de haberles dado el COVID-19, o también teniendo en cuenta las etapas que ha diseñado el Ministerio de Salud en el Plan Nacional de Vacunación, pero esto lo definirán con el Comité de Expertos. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, gracias. Y ante el anuncio del ministro...